Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con ustedes. Este día sábado, sábado 9 de mayo de 2020, especulábamos, parecía bonito el número 2020, especulábamos que iba a ser un grandioso año. Nos equivocamos totalmente, pero bueno, somos seres humanos y también tenemos capacidad de resistir y voluntad de seguir adelante. Pero ese seguir adelante tiene que ser con un buen proyecto social, político, y lo debe de caracterizar a ese buen proyecto, lo están diciendo filósofos alrededor de todo el planeta, lo debe de caracterizar a ese buen proyecto una muy buena educación. Una sociedad sin una buena educación es un lugar en el que no vale la pena vivir. Antropólogos como X. S. Rae dicen, entonces sería un no lugar, porque no nos podríamos encontrar plenamente sin una buena educación. Y de educación, le reitero, este sábado 9 de mayo, estamos grabando poquito tiempo antes de salir al aire, ayer no lo pudimos hacer, pero le habíamos ofrecido tres programas por semana, y en sábado estamos pagando el tercero. Está con nosotros un destacado educador, que tiene un extraordinario recorrido, ingeniero eléctrico, manavita, de Porto Viejo, la ciudad de los reales tamarindos. Les dicen, yo no sé si es grosero, y ofrezco disculpas si es grosero, los chupamangos. Vicente Pérez, con nosotros, el rector de la Universidad Técnica de Manaví, él está en Porto Viejo, yo estoy en la ciudad de Quito, la sede de la plataforma, desde donde la maneja Chicho Guevara, está en Guayaquil. Así que son tres ciudades que se unen a través de esta tecnología, y llegan a muchas partes, incluso afuera del Ecuador. Bienvenido, Vicente, muchísimas gracias por aceptar esta llamada, que te llega en sábado en la mañana, aunque ahora con esta cuarentena uno ya no sabe en qué día está. Bienvenido, reitero esa bienvenida, Vicente. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a los amigos y amigas del Ecuador y de América Latina que nos escuchan, nos dan esa referencia de escucharnos y de vernos. Creo que tú has hecho un recorrido de lo que puede ser y debe ser la educación. Este medio que hace unos cuantos años habría sido imposible siquiera soñarlo, o bueno, la imaginación humana le dio siempre a los santos la propiedad de la ubicuidad. Es decir, este medio hace algunos años solo lo habrían podido ser en el marco del mundo religioso los santos. Y vemos que tres personas, no tan santas, en Quito, Guayaquil y Puerto Viejo, podemos reunirnos en un ambiente muy familiar y cercano para todos, justamente gracias a la educación, gracias a la investigación. De manera que es este espacio, la educación, la investigación, lo que nos está convirtiendo cada vez en humanos más poderosos, y nos está acercando, algún filósofo también hablaba de animales a ángeles. De manera que estamos cada vez avanzando en esta construcción del ser humano mucho más humano, porque yo creo que todas las cualidades buenas estamos todavía construyendo. No sé si me escuchas, Vicente, porque ahí me estás escuchando. Sí, sí. Hubo filósofos que me mandan un mensaje, dice que la conexión de internet está un poco inestable. Hubo filósofos que debido al avance de la ciencia, se pusieron a especular en una suerte de eternidad para el ser humano. Y estábamos llegando a un concepto de Homo Deus, el ser humano Dios. En eso llega el coronavirus y nos da una cachetada y nos dice, hey, vuelve a tu humildad, vuelve a una actitud un poco más solidaria, una actitud amable, ya no derroches tanto, estás haciendo leña a la naturaleza. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo vives este coronavirus? Mira, yo creo que este coronavirus se va a convertir en un parteaguas en la historia de la humanidad también. La historia de la humanidad ha tenido muchos parteaguas. en algunos casos, guerras, en otros casos, enfermedades, en otros casos, personalidades asombrosas, fantásticas. De hecho, la adaptación de la humanidad en términos generales en el mundo occidental y cristiano es antes de Cristo y después de Cristo. Pero hay otros parteaguas además de esta genialidad de Cristo. Yo creo que este virus, prácticamente una cosa insignificante en términos de lo que la humanidad ha podido ir construyendo, nos ha vuelto a poner los pies sobre la tierra. Es decir, no hay enemigo insignificante, no hay enemigo que no pueda hacer daño. Esta cosa tan pequeñita ha tenido y tiene al mundo entero encerrado, enclaustrado, pensando qué podría pasar mañana. Yo creo que evidentemente la economía, todas las relaciones sociales a partir de ahora deberán ser repensadas y evidentemente las áreas que a nosotros nos tienen con mucha más cercanía, la educación, deberá ser repensada. Pero por sobre todo, las relaciones sociales, la economía, el destino de los países, el destino de las comunidades deberá ser repensada y creo que deberíamos ir caminando paso a paso con los pies sobre la tierra y dejar de pensarnos parte ya de la divinidad. Sí, Vicente, Vicente Vélez, le reitero, el rector de la Universidad Técnica de Manaví, él está en la ciudad de Puerto Viejo. Hoy mismo, Vicente, si revisas los medios ecuatorianos digitalmente, es la forma como yo lo hago para poder hacerlo muy rápidamente y no intoxicarme, anuncian, o está ahí en una noticia, la rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, anuncia ya que debido al recorte presupuestario que ha decretado este gobierno y que afecta brutalmente a la educación superior, ella o esa universidad que está bien calificada en el contexto de universidades del Ecuador debe de suspender 500 profesores. 500 profesores, Vicente, nos daban una idea del tamaño de ese recorte. ¿Qué vas a suspender tú? A ver, hay algo que desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la universidad todavía no es una de las opciones. En el caso nuestro, no son opciones. El reducir el número de estudiantes, reducir el número de matrículas, esa no es una opción para nosotros. Y otra opción, otra que no es opción para nosotros, es reducir el número de profesores. Nosotros, si hacemos una brevísima revisión de los presupuestos en función del número de estudiantes, nuestra universidad tiene estudiantes de grado 24.200, estudiantes de posgrado 1.500 y estudiantes de nivelación, previo al ingreso, alrededor de 4.000. Cuando uno saca, y nuestro presupuesto era 52 millones de dólares, con el recorte, el presupuesto se nos reduce, porque nos han recortado, nos van a recortar, estamos recortándonos 4.2 millones de dólares. Cuando uno hace una distribución, eso significa que por cada estudiante nuestro tenemos menos de 2.000 dólares por estudiante. Hay universidades ecuatorianas que tienen muchísimo más que eso y hay muy pocas universidades que tienen un poco menos que eso en términos de la distribución, pero nosotros tenemos un compromiso, Javier, y ese compromiso es con los jóvenes, y ese compromiso es con la sociedad manavita y ecuatoriana. Nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio en términos institucionales, construir menos, equiparnos menos, sacrificar algo que durante todos estos años ha sido la apuesta más alta que hemos hecho en términos institucionales, que es la formación de nuestros profesores. Cuando yo asumí el rectorado teníamos un doctor. En los actuales momentos tenemos algo más de 210 doctores. Son muchísimos... 210 doctores. En los actuales momentos solo hay dos universidades en este país que tienen más doctores que nosotros. La una es justamente la Politécnica Litoral y la otra es la Universidad San Francisco. De manera que, imagínate el esfuerzo que ha significado para nosotros el llegar a esos niveles. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar los planes de estudio de nuestros doctores, nuestros profesores, que estaban haciendo su doctorado, que estaban por culminar, a prolongarlo un poco más. El equipamiento que teníamos pensado realizar este año, no hacerlo este año, hacerlo un año después, dos años después. Las construcciones que teníamos pensado realizar, no hacerlas ahora, adecuar las infraestructuras y tener construcciones para después, pero no estamos dispuestos a pensar siquiera en reducción del número de estudiantes, en reducción de profesores. Pero, Javier, no solo es la reducción presupuestaria. Yo creo que una resolución que tomó el Consejo de Educación Superior, y me parece muy duro, que sean profesores, investigadores, docentes de larga trayectoria y data, que hayan tenido que tomar una resolución en donde obligan prácticamente a ir disminuyendo cosas sustanciales de la educación superior. La investigación, la vinculación y reducirse a lo que hace 20 años era el único núcleo del quehacer universitario, que era la docencia. De manera que son dos afectaciones que creo en los últimos días y semanas ha sufrido la universidad ecuatoriana. La una, la reducción presupuestaria, que evidentemente golpea duramente a toda la universidad pública y a las universidades cofinanciadas del país, que son las universidades particulares a las cuales el Estado le asigna una cantidad de recursos y que ellos tienen un compromiso con esos recursos de becar a estudiantes de muy buen rendimiento. De manera que, por un lado, es el golpe financiero y por otro lado es este golpe administrativo que obliga a ir suprimiendo procesos de investigación, de vinculación, para dedicar muchas más horas a la docencia. Yo creo que, Javier, yo soy patológicamente optimista. Este tipo de circunstancias nos podrá afectar evidentemente, pero yo no creo que vaya a cambiar el rumbo ni el espíritu de la educación superior ecuatoriana que está siempre ha estado, que está ahí y seguirá estando, dispuesta a trabajar por los más pobres del país y para presentar las soluciones que la productividad, la salud nos requieren. Yo tengo unos cuadros, Vicente, que hablan clarísimamente de tu universidad, es decir, la que tú estás manejando desde el rectorado. Quiero enseñarle a la gente un primer cuadro sobre investigación. Yo lo tengo aquí, no va a ser muy claro enseñárselo desde esta perspectiva, pero yo lo voy a leer porque la comparación es entre 2013 a 2019. En 2013, revistas científicas de la Universidad Técnica de Manaví había dos. En 2019, sube a 11. Así es. Los libros, en 2013, cero. Libros de la Universidad Técnica de Manaví, 2019, 16 libros ya. Capítulos de libros, cero en 2013, 24 en 2019. Y proyectos de investigación, en 2013, uno. Y en 2019, 2015. Yo no sé si ahí se va viendo mejor el cuadro. Este es el salto palitativo que en un contexto de apoyo a la Universidad Pública del Ecuador, dio la Universidad Técnica de Manaví. Y esto es lo que está amenazado. Como eres un insumiso optimista, tú dices, bueno, vamos a salir. Lo bueno es saber cómo vas a salir. Ya sé que nos has dicho, tú tienes tus planes específicos y no vas a afectar al corazón de tu universidad. Pero, ¿de dónde vas a sacar los recursos suficientes como para que no se afecten planes como este, como el que acabo de compartir con la gente? Mira, Javier, esto no es una invención en el Ecuador. Gracias, señor. Nosotros recibimos por estudiante alrededor de 2.000 dólares. La diferencia es de 5 y en algunos casos de 6 a 1. Nosotros, con ese poquito de recursos, hemos logrado generar. Eso es una parte de lo que tú estás viendo. Pero en términos de, por ejemplo, publicaciones en Scopus o Web de la Ciencia, nosotros hemos pasado de cero a cerca de 90. Y estamos ahora entre las universidades que más publica en esos espacios en el país. Yo tengo un cuadro, Vicente, que me dice, publicaciones Scopus, cero en 2013, 152 en 2019. Publicaciones Regionales, 5 en 2013, 301 en 2019. Y transferencia de conocimiento, 8 en 2013, 958 en 2019. Este es otro cuadro al que me he remitido para poder entender un poco el tema de la Universidad Técnica de Manaví y los riesgos que no solo para Manaví y para esa universidad nos corremos ante el brutal recorte presupuestario, sino como sociedad en general. Los riesgos que nos corremos. Decíamos al principio, un lugar que no tiene buena educación no es un buen lugar para vivir. Mira, a mí me parece un error lo que desde la gestión del gobierno se está haciendo, Javier. Yo pongo un ejemplo de la cotidianidad. Cuando una familia atraviesa una crisis económica, una dificultad económica, es evidente que tiene que ajustarse. Y es evidente que si el papá pensaba comprar una camisa, esa camisa ya no se compra. Si la mamá pensaba comprarse un vestido, ese vestido no se compra. Que si la familia acostumbraba a ir el fin de semana a cenar fuera o al cine, ese tipo de distracciones ya no se da. Pero la familia jamás piensa en retirar al niño de la escuela o del colegio. Ese es ir sacrificando, es sacrificar todo el futuro que hemos venido acumulando. De manera que me parece una no tan acertada decisión. Ambas cosas. Reducir los recursos. Pero, Javier, yo creo que la comunidad también tiene que decir, tiene que conocer que los recursos que manejábamos este año eran un poco menos que los recursos que se manejaban el año pasado en términos globales. A nosotros, en el caso particular nuestro, fue un poco más, porque nos subieron de 49 millones de dólares a 52. Pero los recursos globales han ido disminuyendo desde el año 2017. Si tú recuerdas el año 2017, fue un año electoral. Y los años electorales donde hay cambio de gobierno, por mandato constitucional, se tiene que aprobar el mismo presupuesto que el año anterior. De manera que el 2017, el presupuesto del 2017, fue el presupuesto del 2016. Y si recuerdas, para el año 2018 hubo un intento de reducir el presupuesto de las universidades. Hubo un acuerdo, una negociación, y se mantuvo en el 2018 el mismo presupuesto que el 2017, que a su vez era el mismo presupuesto del 2016. El año 2019, y no sé si recuerdas también, hubo otro intento de reducir el presupuesto global. A nosotros nos redujeron 2 millones de dólares. Pero en términos globales, hubo una reducción relativamente pequeña. Me parece que hubo unos 40, 50 millones de dólares. Eso fue producto de un acuerdo que se realizó en el Consejo Politécnico de la Politécnica Nacional. Una reunión entre rectores, autoridades del Sistema de Educación Superior y autoridades de finanzas, que en una muy dilatada sesión se logró este acuerdo. De manera que la reducción de ahora nos pone casi en los presupuestos de 2015. Es decir, a pesar de que hemos incrementado estudiantes, en el caso nuestro hemos pasado, en el año 2015 teníamos alrededor de 15.000 estudiantes, ahora nosotros tenemos 24.000 estudiantes. Pero Javier, yo creo que nosotros, digo, en el caso particular de la TNK Manalí, estamos administrando con mucho tino, porque nuestro mundo, nuestro espacio, es un espacio de austeridad y de pobreza. Estamos administrando... Pero ¿cuál es tu presupuesto de 2020? En el año 2020, nuestro presupuesto era 52 millones de dólares. En los actuales momentos, con este recorte, bajaríamos a 48 millones de dólares. Que es menos que... En términos relativos, no se afecta tanto a la Universidad Técnica de Manalí. La afectación nuestra es el orden del 8%. Pero aquí también, Javier, en la afectación, se produce nuevamente lo que nosotros en algún momento denunciamos como el efecto San Mateo. Hay universidades, y da la casualidad que las universidades que más presupuesto reciben es a las que, porcentualmente, menos les han retirado. Y a las universidades que menos presupuesto reciben es a las que, porcentualmente, más presupuesto le han retirado. De manera que... Tú usaste el ejemplo de la familia, que se lo usan muy recurrentemente para hacer una síntesis, ¿no? Y tratar de ser más certero en explicación para la gente. Pero yo me sirvo de tu mismo ejemplo de la familia. Si ahí el papá le redujeron el salario, o a la mamá, para poner las cosas más en contexto de acuerdo a los años en que vivimos, la familia tiene que decir, bueno, teníamos planeado un viaje de vacaciones, no nos vamos. Teníamos planeado renovar el auto, no lo renovamos. Pero, si en esa misma familia, Vicente, tú tienes un hijo o una hija en el exterior que absorbe enorme cantidad de los ingresos totales de la familia, no puedes sostener ya la posición de privilegio de un miembro de la familia. Y a mí me parece que en la sociedad de la familia de la Cotota, esto es lo que está pasando. Se afecta a los que menos tienen. Hay una parte de la familia a la que le dices, te fregaste. En el argot popular, te jodiste. Pero hay otra partecita chiquita de la familia a la que no se topa. Y esto es lo que pasa en la sociedad ecuatoriana. No se topa a determinadas empresas, determinadas actividades, a determinados grupos económicos. A esos no se topa. Se les sigue sosteniendo sus privilegios y peor, se aumentan los privilegios para esos privilegiados. Esto es lo terriblemente injusto también. Totalmente de acuerdo. Por eso yo, en más de una ocasión en estos momentos, yo te planteé desde los rectores, desde los diferentes chats que tenemos los rectores con las autoridades del sistema de educación en general, creo siempre ha habido posibilidades de conseguir esos recursos que requiere el Estado sin afectar y sin comprometer el futuro, sin comprometer el desarrollo que lleva y trae consigo la educación, la investigación, la vinculación. es justamente a través de estos mecanismos, no solo de la formación profesional, sino de la investigación que podemos encontrar soluciones. Sin creerlo, porque nosotros hemos ido creciendo muy, muy, muy calladamente. Nosotros hemos aplicado lo que la mano derecha hace, que no lo sepa la izquierda. Nosotros estamos por sacar de manera pública una nueva variedad de cacao, por ejemplo, que tiene unas particularidades similares al cacao de altísima producción, que es el CCN45, y tiene propiedades fitoquímicas similares a las del cacao fino de aroma. De manera que si eso empieza a surgir y a constituirse un éxito, sería un éxito en términos de producción y sería un éxito en términos de calidad y podríamos ayudar a los productores cacaoferos del país. De manera que ese tipo de cosas sin recursos es muy difícil continuar. El tema de la vinculación, que es con la cual nosotros nos enteramos de los problemas del sector campesino, nos enteramos y tratamos de solucionar los problemas de las comunidades, el tema de la educación, etc. En general, la educación básica en general. De manera que es evidente que la afectación es hacia el futuro, es al futuro. Estamos nosotros comprometiendo el futuro y la vida misma. ¿Cuándo podrían ser soluciones relativamente sencillas en donde todos podríamos estar de acuerdo? Se me viene a la mente una expresión de la primera ministra alemana, o por lo menos atribuida a ella, en donde dice que parte de las dificultades que tiene América Latina es que los ricos no quieren pagar absolutamente nada. La carga fiscal en Europa y los países más socialmente no llegan al 16% y, si no me equivoco, en el Ecuador es alrededor del 12-14%, de manera que el segmento que tiene está acostumbrado realmente a no pagar. Porque el que no tiene es muy difícil y, inevitablemente, está el mecanismo en el Ecuador intentando obligar a pagar a aquellos que no tienen. Vicente, nos va quedando ya poquito tiempo son las condiciones de este enlace. No veo mucha información sobre Manaví, menos aún de Puerto Viejo, y tú estás en Puerto Viejo. ¿Cómo se está viviendo en Puerto Viejo este desastre, esta pandemia? ¿Cómo es la vida hoy en Puerto Viejo, Vicente? Javier, yo creo que con muchísima preocupación, pero, a ver, lo que has planteado no es una novedad. Históricamente, en el caso ecuatoriano, esas centralidades son Quito, Goyaquí y, eventualmente, Cuenca. De manera que las noticias y las buenas o malas noticias de la marginalidad no son noticias nacionales, es más, en algunos casos ni siquiera existen. De manera que yo creo que lo que está pasando en Puerto Viejo alrededor de este drama que nos ha estado tocando vivir a todos, tiene para todos muchísima preocupación. Los niveles de, primero, no se ha podido desarrollar, a pesar de los esfuerzos que nosotros hemos hecho como institución de educación superior, como los aportes que hemos hecho hacia el Ministerio de Salud de recursos para ver si era posible instalar un laboratorio para determinar aquí las personas afectadas por el COVID-19. Ya se logró instalar todo el equipamiento, pero nos faltan en el hospital de especialidades los kits de insumos y reactivos. A pesar de tener todo conseguido por las diferentes universidades de Manaví, no tenemos ni kit ni reactivo. esa es parte de la centralidad. Y los casos que se están conociendo, en la mayoría de los casos, Javier, no acuden a las instancias de salud. Yo tengo varios amigos en los cuales familiares de ellos han estado enfermando y cayendo en esas condiciones, que no acuden a las instancias de salud y tratan por desconfianza, por la razón que sea, y lo que tratan es de curarse y atenderse en sus hogares con algún médico de confianza. Yo creo que nosotros estamos a puertas de una situación, no creo como que tengamos los límites que pasó en Guayaquil, pero una cosa muy, muy dramática cuando empecemos a generar un ambiente de distensión en esta cuarentena. A mí me preocupa mucho, a mí me preocupa mucho, porque las condiciones en que está, las condiciones sanitarias, las condiciones hospitalarias que tiene la ciudad y la provincia, luego del desastre, del terremoto, por ejemplo, el hospital de especialidades en Puerto Viejo está culminado en su obra física, pero no está con las instalaciones y las camas que se requieren. El hospital de Pedernales tiene varios años que no se construye, el hospital de Chón igual, el hospital de Bahía igual, de manera que la infraestructura de salud no va a poder responder un rebrote de condiciones parecidas a las de Guayaquil. Vicente, es por condiciones técnicas que tenemos que empezar a despedirnos. Lamentablemente, desde esa centralidad lo que no vemos no existe y esta es también la tragedia del Ecuador. agradecerte mucho por haber aceptado la llamada Vicente y a seguir defendiendo ese espacio tan importante como es la Universidad Técnica de Manaví. Encantado, encantado, un gusto haber podido compartir estos minutos. El gusto ha sido nuestro Vicente Vélez, rector de la Universidad Técnica de Manaví en esta entrega de Palabras Sueltas sábado 9 de mayo. Nos vamos siempre a usted y agradecemos la compañía. Pásenla bien.